Me equivoqué, me equivoqué Al dar tu amor Me equivoqué, me equivoqué Al dar tu amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor al cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor al cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué Al dar tu amor Me equivoqué, me equivoqué Al dar tu amor Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa amar Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación me dio una lección Ahora tú llores cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Ahora tú llores cada vez que tú me añoras Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué al dar tu amor Y solo sé que no volveré Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no sepa A enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué A enamorarme de quien no sepa amar Y para mi pequeña seara Y lo tuve, tuve, tuve